Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más y en esta ocasión vamos a seguir con God of War que lo había dejado tirado otra vez pero lo retomé temprano, digámoslo así. Y se me ven que estoy demasiado tapado porque no hace frío pero no sé, quiero estar cómodo porque es de mañana. Se me ocurrió grabar en la mañana y pues aquí estamos y con un cafecillo. Y nos habíamos quedado, oh sí es cierto, por eso yo creo que me tocó un descanso porque como había derrotado a la Valkyrie dije, oh pincho Valkyrie. Vamos entonces ahora con la armadura de la Valkyrie y toda la cosa. ¿A dónde ahora? A ver. Ah, ahora sí puedo tomar esto. Creo que por acá ya no se podía avanzar. Nope. Ay, ¿por qué se ve así? Ah, ahí tengo otro. Creo que por acá no se puede avanzar si se puede subir. Y ya había estado aquí por lo visto. Ya. Ah, ¿se puede seguir subiendo? Pues sigamos subiendo. Ah, ¿hasta aquí llegamos? Otra Valkyrie ya te he puesto. Ay no, eso sería terrible. Pensé que pasaría algo. Aquí, niño, otro más. Ah, conoces a este, ¿no es así? Es Thamur, el mampostero gigante. ¿Hace una muralla alrededor de Jotunheim? Iba a ser su obra maestra. Solo quería proteger a su pueblo. Qué mal que se quemara la primera parte. Hubiese sido mejor que se quemara el último tramo. Toda una pena. Bien, ya estamos afuera. Y ahora creo que deberíamos... Claro, ahora regresamos. ¿Y ahora qué? Quizá Freya debe darle un vistazo al niño. No, ya me siento mejor. Solo necesitaba descansar. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ahora que tenemos el cincel del gigante, tenemos que aprender la runa de viaje a Jotunheim para que podamos grabarla en esa puerta especial en la cima del pico y abrir el viaje al reino de la tierra de los gigantes. ¿No la sabes? No, pero la serpiente mencionó que los gigantes le habían confiado el secreto a Tyr. ¿Tyr no está muerto? Sí, pero su bóveda secreta está a nuestro alcance. Las puertas están bajo su templo sumergidas en el lago durante generaciones hasta que nuestro amigo viperino cambió su peso. Ahí encontraremos la mítica runa negra de Jotunheim. También podríamos explorar un poco más. Tenemos el cincel y la bóveda no se irá a ningún lado. Sería una lástima desperdiciar el bote. Creo que sí habían otros lugares que no podía abrir por no tener el cincel. Creo. No puedo creer que Odín y Frey estuvieron casados. Del amor al odio hay un solo paso. ¿Sabes? De hecho, Odín odia a los gigantes y ellos a él. Pero la propia madre de Thor era la gigante Fjord. Un gran amor de Odín. ¿Entonces Thor es mitad dios y mitad gigante? ¡Qué extraño! Cuando Fjord se fue, Odín pasó mucho tiempo en soledad. Y cuando comenzó la guerra con los Vanir, pude ver lo que él realmente pretendía detrás de sus paparonadas. Y tras mucho tiempo de persuasión, Frey ya aceptó. Durante un tiempo lo intentó todo para cautivarla. Se veía feliz. Se veía interesado en hacerla feliz. Le cumplió muchísimos deseos. Imposible recordarlos todos. Reinaba la paz y realmente creía que había salido mejor de lo planeado. Pero Odín se sacó la careta al final. Se ganó la confianza de Freyja y ella le enseñó algo de Magia Valle. Otra elección de la que terminaría arrepintiéndose amargamente. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de su astuto consejero por persuadirlo de que la paz era el único camino para evitar el Ragnarok, Odín nunca abandonó su obsesión con Jotunheim. El sabor de la Magia Valle lo llevó a nuevas formas de experimentación y a nuevos niveles de depravación. La bóveda de Tyr está detrás de esa cerradura mágica. ¡Vaya! ¡No puedo creer que estemos en la bóveda de Tyr! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Pero falta el panel central! ¡Un momento! ¡Pensé que Tyr era un dios, no un gigante! ¡Sí! ¡Pero todos lo amaban, incluidos los gigantes! Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial. Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. Continúa. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno, las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses, otras animales, otras... Espera. Ah, voy muy rápido. Lo siento. No es eso. ¿Logras oler algo? Pues sí. Huele a... ¿Lluvia? Lo arruinaste todo. Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora, todo el mundo va a pensar que lo tengo. Porque Magni no está. Seré la burla. Pero si te mato... Nadie se va a burlar de mí. ¡No! ¡Troma! ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre? ¿O lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. ¡No! 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 Es cierto. Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. Justo después de quemarte a tu padre. ¡No! ¿O creo que fue eso? ¡No! ¡Esto no termina! ¡Oye, el niño! Atreus. Tienes que llevarlo con Freya, rápido. No hay otra opción. Ok, con Freya. ¿Y dónde rayo está Freya? ¡Ay, qué rápido! No sé qué iría a correr siquiera, no sé. Ya para atrás no puedo ir, así que solo hay que ir hacia adelante. Toma el bote. Freya no está lejos. Oh, nunca había visto el cielo de ese color. O sea, del juego, claro. ¡Está blanco! Bien. ¡Vamos! Es ahora que decidiste asesinar a los suyos. No podrá verte en el bosque de Freya. Es el movimiento más astuto que podemos hacer. Si hay alguien que puede sanarlo, es ella. ¿Qué le está sucediendo? He visto en mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo. Nunca lo vi en un dios, pero... ¿Un dios que se cree mortal? Solo puedo imaginarlo. Ya casi llegamos. ¡Suscríbete! Alguien llamó a la serpiente. ¡Suscríbete! Algo va a pasar aquí. Seguramente no voy a llegar a... Sí, pero el que no corre más fuerte. ¡Qué carajo! ¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! ¡Mujer, ¿me oyes? ¡Es urgente! ¡Aún soy una diosa! ¡Vete! ¡El niño está enfermo! ¡Freya! Está enfermo. ¡Entrena! No es una enfermedad normal. Es su verdadera naturaleza. Tu naturaleza. Que lucha en su interior. Yo le hice esto. ¿Me ayudas? Por supuesto. Hay un raro ingrediente que solo hay en Hellheim. El guardián que protege el puente de los condenados. Necesito su corazón. El reino de los muertos. ¿Lo conoces? Este no. Es una tierra de frío inclemente. En ella los fuegos no arden y ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto al... No, rayos. Los muertos. Tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. ¡Eh! Las espadas. Entonces debo regresar a casa. Y desenterrar un pasado que juré no tocar. No importa quien fueras antes. Este niño no es tu pasado. Es tu hijo. Y necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Hellheim. Cuando estés ahí, recuerda, bajo ninguna circunstancia debes cruzar el puente de los condenados. No hay vuelta atrás. ¿Entendido? Niño. Jaime. Date prisa. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa. Desentierra tu pasado. Haz lo que necesites hacia tan solo. Tráeme el corazón del guardián del puente. Y tu hijo sobreviverá. Ahora. Se puso interesante la cosa. Porque reitero, yo no he jugado esto. De hecho, el primer juego de God of War. ¿Qué juego? ¿La última vez que hablamos, yo estoy... No. Haces bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Como decía, el primer juego de God of War fue el que he jugado. Por lo tanto, no cacho mucho la historia. Pero sí sé que las espadas son bastante épicas. Creo. Tengo que tomar el bote, supongo, ¿no? Bueno, supongo que sí. Y parece que no le hacen mucho. Mucha ilusión. Desenterrar esas espadas. Que creo que son las de espada, ¿no? ¿Qué? 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 Sal de mi cabeza. ¿Qué? 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 No, es un colet dá. ¡Hitamos! ¡Gracias! 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 No puedes esconderte, Espartano. Por la distancia que quieras entre tú y la verdad, si gustas, eso no cambiará nada. Finge ser todo lo que no eres. Espartano. Un maestro, un esposo, un padre, pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás. ¿No puedes cambiar? Siempre vas a ser un monstruo. Lo sé, pero ya no soy tu monstruo. Muy bien, hermano. Veamos lo que esas espadas hacen. Voy a terminar botando el café, mejor lo dejo por acá. Jijiji, hazle la pura perra. ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, estas son perfectas para hacer combos! Pues la cagó. El torso son más rápida que el hache. Bueno, obviamente. De hecho, hombre. ¡Por la derecha, hermano! ¡Por la derecha, hermano! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¿Dónde está tu mojón? No, ya me puedo mover Pensé que era otra parte de la... Pero, wow, a ver ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Algo podría ser aquí, ¿no? Los niños son resistentes a su edad Mejoras de armonos disponibles A ver Espadas, uh, espadas del caos Son, wow Bueno, contra, ¿cómo se llama esto? Contra los tipos de hielo, son que son Armas, símbolo de armas Comprar Creo que es mejor guardar Todos los puntos de experiencia Y el, 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 ¿cómo se llama? El, digamos, el oro, plata, lo que sea Para futuras modificaciones Pero cuando sean buenas, cuando se desbloqueen, creo Ah, ¿por qué? Armadura de pecho Porque creo que esta debe ser bastante Es bastante Aunque dice épico Pero parece que no es tan épico Armadura de muñeca Pero también, ¿por qué dice que es épico? Porque en todo el final Se supone que lo épico debe ser mejor, ¿no? Legendario También Para aumentar vitalidad Ya, creo que mejor sería La K Mejorar, obviamente, las armas Habilidades Sí, nuevas habilidades Creo que por ahora voy a guardar eso O sea, cuando pueda saber Qué necesito, ni las mejores Porque claro, no tiene ninguna mejora Por ahora Y si hago esto Parece que no sirve No Bueno Creo que el video lo vamos a ir dejando por aquí Vamos Parece que se vienen cositas interesantes Para el siguiente capítulo Así que espero que les haya gustado este capítulo Y algo de que no me acuerdo De God of War Si fuese el caso Ya saben, déjenme su like Que saben que me ayuda muchísimo A seguir haciendo todo este tipo de videos Suscríbanse a mi canal Que he subido casi todos los días Y no se olviden de activar la campanita Que está al lado del botón de suscribirse Para que no se pierdan el contenido Y como ya saben Por aquí a los costados Les voy a estar dejando algún tipo de lista de reproducción O video sugerido Y ahí abajo estará mi canal Para que se suscriban ahí Si no lo hicieron anteriormente Así que Sin más que decirles Nos vemos Hasta un próximo video Chao Que estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video